Hoy día no ha salido el sol aquí hoy ve por diosito santo estamos medio un poquito con sorroche no ve si yo estamos veraneando ya pasaste las llamas allá yo pasé las alpacas y las llamas todo saqué yo 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 saco hasta mis burricos de la loma vengo yo nunca ando solo yo llevo mi pingullito y voy al cerro claro toca algo para ver si estuvieron bueno toca algo más clubio por dios yo como siempre de loma a loma voy yo vamos a ver si te oyes si quieres las llamas qué te parece oyes magnífico magnífico lo que pasa es que ve por dios hombre está haciendo mucho frío ahorita creo no claro estamos llenando yo no se que vamos aguantando tanto frío oye hello hello señora hello venir buscando guía turístico porque esta ya no quiere escupirme vea si usted tiene un pañuelo no sé por qué te metes no saca el pañuelito ya y le entran pañuelo higiénico si el paño no pasa que interesa que interesa que interesa usted oye pero estar buscando cajos porque es que es cajos no encontrar alguna caja no pues este reves de box no porque aquí es el interés se llama oye usted queda usted de plantas se encaja Oh, pero yo he estado buscando guía para que me guíe, para estar perdido. No, pues aquí tenemos, este es el mejor guía de aquí de México. Si, 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 si. Quiero tomar algo milagroso. Si, si, si. Bueno, has dicho que hay árbol de papel, yo quiero economizar también por eso, para poder el baño. Ah, aquí hay árbol de papel, hay árbol de cera también que tenemos aquí. Oh, de cera, de cera. Para poder chom. Claro, claro. Aquí le vamos a hacer recorrer toda esta parte de aquí. ¿Cómo hacer sonar este instrumento usted? Es una cosa tan sencilla. Esto tiene que cubrir, poner acá y supra, supra, ya es como supra todo. A ver, a ver, a ver, permíteme. No lo sueles. Vamos a poner acá. Es que poner así, el labio así, el labio original todo. Oh! Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, 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 papá. Ah, viste. El palo soflador, palo musical, digamos. Sí, palo musical, papá. Eso es algo bueno, viste. Importante, oiga, ¿qué cosa? Baratito, viste. Baratito para darle a usted, por ser ya. ¿Qué es ser barato? Barato quiere decir, unos cien títulos, cien dolaritos da. ¿Cien dolaritos? Claro, cien dolaritos. Si eso, en Europa, eso vender 200, 500, todos pagan esa cosita, claro. Alejandro, hacer mucho dinero, cien dolaritos. Ahora yo, quince dolaritos del pasaje del bus, venir caminando, ¿qué voy a pagar cien dolaritos? No puedo. Oche, pero nos mandan a los mazos de plata, hombre. No, 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 no puedo. No, es que yo no ser millonario, yo venir mochilero. Olvidar esa mochila, mire, robarme. Mire, mire. Hay el árbol. Acá quería yo mostrarles todo esto, ¿no? Aquí el árbol, el bosque de, bosque de pino. Aquí, mire. Aquí, mire. Se advergan la mayor cantidad aquí de, de osos polares. ¿Osos polares? Osos polares, osos polares. Y también hay tigrecillos. Tigrecillos y tigrecillos, sí. Oiga, impresionante. Ojos de anteojos, ojos de anteojos también. Oiga, yo solamente ver otra clase de animales, pero no, no esos. ¿Por qué ser este animal que está saltando, parece kangaroo? Sí, sí, es primo hermano del canguro. ¿El canguro, por favor? Es el conejo, conejo. Oh, conejo. Oh, rabbit. Oh, rabbit. Oh, rabbit. Oh, yeah. No, no, no. Fijar, mi viejo, por salir del monte, creer que será el cuyo. Vamos, sigamos al recorrido. Sigamos al recorrido. Eh, esto podemos decir al abrigo que es caro. Tenemos aquí la mata de plata, hermano. Claro. A ver, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se tiene plata? Ah, sí, de inóxido. La plata no viene solito. Ven, mira. Oiga, usted ha sido manejarse tremendo físico. Físico, físico, música, disco. Yo estaré tremendamente cansado. Claro, mister, claro. ¿Qué será esto? Este es café mister. Café mister. Café, café. Café, café. Café, café. Café, café. Sí, sí. Café break. Sí, sí, sí. Me parece bien café break porque estoy... Aquí mister se inspiró Juan Luis Guerra. Ojalá que lo haga café en el campo. No, 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 no. Café mister. A ver. ¿Puedo hacer así? Sí. Sí. De aquí, de la... De la... De la planta. De la planta a la casa, la verdad, mister. Ustedes decir que tener algo especial para ofrecerme, ¿qué sir? Claro. Nosotros, claro, podemos vender. ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Dónde ves? Pero mister, mire, aquí tenemos el algodón de azúcar más grande del mundo. Vea. Algodón de azúcar. Vea. Mire usted hacia allá. Oh my God. Vea. Todo eso es el algodón de azúcar. Ya, está hecho ya. Oh. Encantado. Almíbar, almíbar ese algodón. Encantado. Porque hay que tener esta figura, me encantará azúcar. Claro. Incluso yo vender, hacer eso fábrica, vender porterones. Claro. También vea. Ahí no necesita. Usted puede vender a los hospitales. Ya vienen hecho torundas de algodón. Torundas. Nada más para aplicar las inyecciones. Esto no se preocupe. Ah, sí. Eso es un gran negocio. Sí, aprovecharme. Aprovecharme de esa situación. Invertir. Interesarme. Claro. Eso tenemos tanta maravilla ahí para vender. Mister. Solo queremos hacer una pregunta. ¿Usted sí maneja tarjeta? ¿Usted tiene algún medio económico para vender al Ecuador? Sí. Yo manejo tarjeta de mi novia. ¿Ah, tarjeta de mi novia? Sí. También carro de ella manejo. Ah. ¿Y ella sí maneja? Ella no maneja casi nada. Ser muro. Yo quiero construir casa también aquí. Quiero un tarjeto chiquito, poquito. Vea. Aquí hicimos rellenar justamente. Vea esta extensión. Vea este terraplén. Oh, sí, sí. Todo este terraplén. Vea. ¿Usted? Imagínese. Vea. Traimos este césped importado. ¿Importado? Sí. Importado. No nos importó nada. Pero traímos, traímos. Y le pusimos aquí. Aquí ha estado. Ajá. Miren. Ah, me dice. Oh, sí, sí. Interesarme. Interesarme. ¿Qué más necesitamos? Vea. Esta revista ya para construcción. Sí, sí. Completamente. Oh, yes, yes. Incluso tener grava. Debe ser grave eso. Claro. Ya todo está incluido. Vamos a hacer un campo de aviación aquí. Oiga, pero yo aquí, si estar en cajas, yo también necesitar una cocha de agua para peces. También, vamos. Oh, my God. ¿Qué es eso? Mister, son tortugas. Ser tortugas, Mister. Tortugas. Tortugas vegetales. No, tortugas ya petrificadas. Oh, petrificadas. Oh, petrificators. Ajá. Mira. Miren. Suena, suena. Oh, yo quiero eso para peceras. Vamos a vender chistos. Claro, también, Mister. Ustedes todos venden aquí. Nosotros nada estamos fijando. Todos vamos a vender. Oh, sí, sí. Aquí se carga lo que usted quiera. Póngame a la lista de espera. Ya, listo, listo. Vamos. Bueno, él no quiere que le venga y vende hongo. Oh, champiñón. Sí, sí. ¿Champiñón? Oh, yes, yes. Por kilos. Por kilos, Mister. Por kilos. O pizza, pizza. Ajá. Vamos por acá, Mister. Una mini torta. ¿Y qué sabe esto de que trae mini torta? Ah, Mister. Esta bien. Mire, mire. Para que sea sobre sol. Vea. Esta es torta de sol. ¿Torta de sol? Vea. Y como está de promoción. Dejale una más. De promoción. Ahorita estoy yo con hambre. Sí puedo comer. No, Mister, 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 Mister. Bueno, dejemos por otro rato, otro rato, otro rato, Mister. El hombre no espera. No, no, espera. Vamos, 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 vamos. Oye, Mister. No quiere comprar una vela lago. Uno aquí tenga propiedad todo. Ya y no más haga su natación para las olimpiadas. Sí, sí. Las olimpiadas, sí. Interesarme. Yo soy el gran nadador. Porque no hago nada. Sí, sí. Si le gusta, Mister. Sí, sí. Aquí yo sembrar fish. Claro. Aquí puede sembrar todas las variedades de peces que usted quiera, Mister. Aquí salen hasta chuchis. No es tarde. Bueno, ustedes no conocer, pero es una variedad muy linda de bagre. Combinada con trucha. Ajá. Aquí trucha yo compro, yo compro. Sí, sí. Sí, sí. Qué vale yo no pagar, pagar la pendeja. Digamos, la novia que está allá en USA. Sí, sí, sí. Veamos, qué más le interesa, vea de aquí ya. Esto se puede hacer sopa de hongos, algas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Esto es los vegetarianos. El hielo. Esto es la primavera. Un copa todito, eso. ¿Cuánto costa? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto pide usted? ¿Cuánto de esta genialidad tan belleza en las tomaturas? Ya no. De trescientos millones. Ya procede usted. Gracias. De trescientos. De trescientos mil dólares. No. No, para ser muy alto. Precio. Sí. Allá en la montaña, hay hasta uranio. Hay oro y uranio, todo eso. Yo también ser uranio, yo no quiero pagar mucho dinero. Sí, 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 sí. Pero ya cerremos el negocio. O que está? Cerremos el negocio. Porque vea que... Se lleva una fortuna de aquí. El animal también poder salir del zoológico. La, 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 la... Algodón poder terminarse. Aquí no hay cautiverio. Usted puede. Cuando quiere. El agua puede secarse. ¿A qué se decida eso? Pero yo le doy ciento cincuenta dólares. Yo le llamo a mi, a mi novia que le haga Transparencia Internacional. No. Si es chico, tú puedes vender la piel de la alpaca nomás. No, yo quiero un animal completo. No, no. Yo no quiero formarme con partes. Oiga, hemos arado en el mar, como dice Simón Bolívar con usted. ¿Es pensando qué? Usted tenía platita para... Yo siento que tener ciento cincuenta, pero poder ciento cincuenta y nueve no puedo pagar menos. Ni más tampoco. Imposible. Imposible. Imposible, viste. Imposible. Mejor está que... Entonces, no me venda el zoológico. Véndame el otro. Lo que le podemos vender es un poquito de café. La torta es más gratis. Sí, sí. La torta es mejor para usted. Ciento cincuenta le cuesta la torta de sol. Ajá. Ciento cincuenta dólares. Ciento cincuenta dólares. Ciento cincuenta centavos. Sí, la tortita que estaba ahí. Para que algo vaya comprada. Sí. No puedo querer casa cayó, no querer solo comida. Imposible. Imposible. En todo caso, el gusto ha sido medio de... Claro. Hemos sido... En cambio, el susto ha sido... Mira, tanto dinero. Hemos dado... No puedo ser tanto escarote. No puedo ser tanta plata a mi novio. Lo mande dando propina porque nosotros somos guías. ¿Le gusta esta chopa? Sí, sí, sí. Con esto tanto. Dar esto como propina, ¿qué le parece? No, no, no. No, no, no. Mister... Mister muerto de hambre. Mejor ándate con todo allá. ¿A dónde? La camisa está más... Más negra que la de Juan. ¡No! ¡No! ¡Ya que no!